¡Halís! ¿Cómo están mis followers? ¡Ay, ya sé que aman que les cuente de mí! Así que escribí este libro para contarles mis secretitos más íntimos y obvi, 100% verídicos, ¿verdad? Les contaré todo sobre cómo me volví una aclamada influencer, millonaria, supermodelo, emprendedora, filántropa, empoderada, literalmente, bellísima, carismática, noble, talentosísima, sensible, fashion icon y super heroína. Además de cómo logré fomentar los valores de la social friendship, la digital life y la inoptis... Digo, el amor. Este es mi librito especial para true followers, donde compartiré cositas y relatos de mi vida que me preguntan mucho. Como mi vida de estudiante, mi primer beso, como la vez que me dieron mi primera tarjeta de crédito a los 7 años y sin tope. Mi librito se va a volver su libro favorito, promise. ¡Los amo! Besos de puro love. Bye.